Buenas noches, estoy con la Raspberry Pi Camera Módulo 2 Noir, no es negro, es Noir, no es infrarrojo y me he dado cuenta de que hago la foto y sale un filtro feísimo, entonces lo que vamos a hacer es viene un papelito azul y le pregunta a Gemini y me dice no, eso es un filtro para que salga la foto normal, entonces voy a probar a ver si es verdad, voy a hacer otra foto, recordar RPICAM-JPG output textos, a ver si sale la foto un poquito mejor, vale, venga, no, yo la veo igual, yo la veo igual, a ver cómo ha salido la foto, veis, igual, pues vamos a leer, a ver, porque esto no hace nada, vale, vamos a seguir el manual, vamos a preguntar la Gemini cómo se pone este filtro, delante de la cámara ya está ah, anillo adaptador, vale, cinta adhesiva en presión 3D, a ver qué chulo, cinta adhesiva, no, por, lo que voy a hacer es intentar grabar un vídeo ok Gracias. Venga, vídeo, vamos a ver si con el vídeo veo que cambia algo, va a quitar la foto, y vamos a poner rpicamp-bit, tiempo 10 segundos-output-test.h264, vale. ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Bueno, pues es lo que se ve, seguimos probando. ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver?